Contigo hasta el final. Ya no tengo 20 años. Mi cuerpo no es perfecto. No luzco tan radiante. Tengo un par de arrugas y unas ojeras que esconden mis ojos. Esos ojos cansados de tanto llorar. Poco a poco mi cuerpo se ha ido cambiando. Se ha ido acoplando al ritmo de mis años. Ya no soy joven. Tampoco pretendo serlo. Estoy bien con los años que tengo encima. Cada cicatriz me recuerda que he vivido, que he luchado. Cada arruga me hace sentirme orgulloso del ser que soy ahora. No reniego de mis años. Y no quiero aparentar la edad que no tengo. Hoy quiero tener exactamente la edad que tengo. Ni un año menos. Ni un año más. Porque entonces no sería yo. Hoy me siento dichoso y no me avergüenzo por decir que soy un ser maduro. Pero sobre todo, que soy un ser que ama ante todo.